Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Renacerán Small Linux después de un largo periodo de inactividad. En el día de hoy vamos a estar hablando de esta distro, una distro ligera, en que se enfoca a computadoras de bajos recursos, computadoras de 32 bits, y que tenía como propósito, digo tenía, porque vamos a ver que esto ha cambiado, para crear imágenes vivas de, con un peso de 50 MB. Bueno, en el día de hoy vamos a ver que ya este propósito ha cambiado, y lo vamos a estar viendo a continuación, pero antes de empezar decirles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, y en el enlace a mi blog LibreVay.net, también voy a dejar el enlace a una lista de reproducción de distro ligera, para que usted pueda tener todas estas distribuciones, y consultarle los videos desde un solo lugar. Bueno, aquí dice que, ha renacido Dan Small Lino o DCL, como también se conoce. Una distribución enfocada a computadoras de bajos recursos, o bajas o pocas especificaciones, bajas especificaciones, computadoras de 32 bits, que empaqueta un conjunto de aplicaciones pequeñas, aplicaciones ligeras, que hacen de esta distro, una distro sumamente eficiente, una distro que consume muy pocos recursos. Podemos ver que usa dos administradores de ventana, Flukebox and JWM. Dos administradores de ventana sumamente ligeros, intuitivos y fácil de usar. Dentro de las aplicaciones que incluye esta nueva versión, que está en su versión alfa, por lo tanto podemos esperar algunos errores, están Backwolf, Dilo y Links, Docs, como navegadores. Estos dos navegadores son navegadores Geeks, mientras este es Tweaks, o Text User Interface. También vemos que incluye algunas aplicaciones de ofimática, como AVI Word, procesador, Genumeri para hojas de cálculos, Sailfig para cliente de correo, Satura PDF Viewer. Tenemos estas dos aplicaciones para reproducción de multimedia, y también tenemos estas aplicaciones adicionales. MT Paint la usé en algún tiempo y es muy muy ligera, para hacer ediciones de imágenes de mapas de VIX, GFTP para todos los relacionados con FTP. Lifpap es un editor de texto sumamente ligero, y ZZFM como administrador de fichero. También se incluyen estas aplicaciones que están acá, que la mayoría de estas aplicaciones son aplicaciones de consola, o sea, que tienen lo que se llama Text User Interface o Tweak. Bueno, pues aquí tenemos también una información adicional, que nos dice que el límite actual para crear esas imágenes ISO, esas imágenes vivas, es de 700 MB. En un principio era de tener una distribución que cupiera en 50 MB. Pero por supuesto que eso ha cambiado, ha cambiado, han pasado algunos años, y es muy probable que ya sea muy difícil crear una distro, una imagen viva con solo 50 MB. Así que nos vamos a ir, nos vamos a ir a la máquina virtual que yo me tengo creada, y vamos a hacer una instalación de Dan Small Linux. Ya yo me bajé la... Bueno, primero para descargarnos, vamos aquí, como pueden ver, está en su versión alfa, incluso tiene un forum, tiene soporte, y bueno, aquí podemos ir a la página o al sitio web antiguo, y tener una idea de qué iba esta distro. Pues, otra cosa interesante es que está basada en AntisX, o AntisX, esta versión actual que no usa SystemD, creo que usa R-Unit como sistema de inicialización. Así que nos vamos a la máquina virtual. Yo me he creado esta máquina virtual solo de 512 MB, una máquina virtual de 32 Bix, con 250 GB de memoria, y quiero mostrarle que esta máquina virtual tiene una motherboard, o va a virtualizar una motherboard BIOS, una motherboard BIOS. Por lo tanto, con esta información, vamos a iniciar nuestra máquina virtual, y vamos a decirle que vamos a iniciar, como pueden ver aquí, con la imagen viva. R-Unit, exactamente. Usa R-Unit como sistema de inicialización. Así que si usted es alérgico a SystemD, esta es una buena opción. Y vamos a esperar a que inicie esta máquina virtual. Vamos a esperar a que inicie, que sí demora un poquitín en iniciar. Pero una vez que inicie, veremos un escritorio sumamente rápido, un escritorio sumamente eficiente. Lo vamos a ver en la información que nos va a dar Conki. Como pueden ver, solo se está usando 57, en este caso ahora 71 MB de RAM. Pero vamos a irnos directamente a la instalación. Vamos a esperar a que nos ponga en el fondo de pantalla, los íconos y el script de instalación. Aquí tenemos el Installer. Pero antes de lanzar el Installer, vamos a cambiar la resolución. La resolución, acá tenemos, la resolución de pantalla. Y le vamos a poner una resolución de cuánto? No está la resolución de mi display, pero entonces puedo ponerle una que se vea bien. Me parece que esta puede servirnos. Le doy aquí Aplicar y yo creo que se va un poquitín del tamaño de la pantalla. Vamos a cambiar y entonces nos serviría esta. Yo creo que esta sí, esta, mejor esta. Así que le doy acá. Le doy Aplicar y ahora sí. Vamos a poner, vamos a cerrar esta ventanita aquí. Vamos a ponerla del lado derecho y vamos a lanzar el instalador. Un instalador sumamente sencillo usa Flukebox. En este caso estamos usando Flukebox como administrador de ventana. Vamos a esperar. Aquí este dice que está ejecutándose en background. No importa. Eso le vamos a dar OK. Y vamos a esperar a que inicie. Acá podemos cambiar la configuración del teclado. Un instalador sumamente sencillo que parece ser que forma parte de la distro Antis X y que en algún momento creo que le vamos a hacer un análisis a esta distro porque me está llamando mucho, mucho la atención. Vamos a cambiar aquí el esquema del teclado. Vamos a agregar un nuevo teclado con una nueva variante que es inglés con una nueva variante. ¿Qué variante? Esta que está aquí. Le damos OK. Bueno, no. Esa no. Vamos a agregar. Le damos a ver cuál es. OK. Vamos a ver acá. Esta. Que me permite acentuar las palabras. Le digo Aplicar. OK. El teclado puede ser genérico de 105 teclas. Está bien. Me lo detecta bien. Le doy Próximo. Disco duro. Vamos a seleccionar un esquema de particionado personalizado. Aquí recuerden que allá cogimos, dijimos que la máquina virtual tiene una motherboard BIOS. Por lo tanto, el formato debe ser... Tengo que darle acá, creo. Sí. No sé si es que en el botón no se ven los íconos. No obstante, podemos formatear el disco duro o crear, mejor dicho, el esquema de particionado sin problemas. Vamos a seleccionar dos. ¿Por qué? Porque allá dijimos que es BIOS la motherboard. Ahora vamos a crear nuestra partición. Nuestra primera partición. ¿Cuánto le vamos a dar? 250 MB. 256 MB. Vamos a darle 512. Aunque yo creo que con 256 MB es suficiente. ¿Y de qué tipo? Vamos a decir, vamos a montarla en boot. Pero me llama la atención que tenemos que decirle que esta partición es extendida a 4. Vamos a montarla en boot. Si es de tipo, no es de tipo especial, es de tipo boot, es decir, bootable. Es bootable esta partición. Vamos a ver si podemos agrandar un poquitico acá la ventana. A ver, mejor. Ok. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestra próxima partición. Voy a darle 512 MB. Voy a darle 512 MB por si acaso. 512 MB. Ahora creo mi próxima partición. ¿De cuánto le voy a dar? Le voy a dar 10.240 MB. Que son 10 GB. Voy a montarla en root. Perfecto. Tiene un label aquí que se lo puedo cambiar. Aquí sí quiero encriptar. Es sumamente simple y directo este instalador. Pero que me permite crear mi sistema de particiones de una manera muy fácil. Acá tenemos los 10 GB. Perfecto. ¿Dónde la voy a montar? En root. Creo mi próxima partición. Voy a montarla ¿dónde? En home. Voy a montarla en home. ¿De qué tipo? Extend 4. También puedo cambiar el sistema de fichero. Y yo recomiendo XFS o Extend 4. Ahora estamos listos para el próximo paso. No creo. Ok. Ok. No. No quiero continuar. Por supuesto. Porque yo le voy aquí a dar todo el tamaño disponible. Y esto es una cosa que me hubiera gustado. Que incluyera este instalador. Pero tampoco es un gran problema. Porque le puedo dar ahí hasta que llegue hasta el tamaño máximo. Próximo paso. Ahora sí. Esquema de particionado. Perfecto. Tabla de particiones. Partición boteable. Root y home. Le digo que sí. Y es. Próxima. Ya comienza el proceso de particionado del disco duro. Y aquí lo interesante es que me permite ya. Y esto está muy bueno. Hemos hablado en varias ocasiones de cómo crear una SWAT a partir de un fichero. Y este instalador. A diferencia de todos los instaladores modernos que hemos visto. Como Anaconda, Calamare. El instalador de Ubuntu. Este instalador me permite crear SWAT a partir de un fichero. Aquí lo dice. Create a SWAT file. Le doy próximo. Le digo que sí. Que quiero crear una SWAT. Le doy próximo. Y sí. Se va a demorar un poquito en ir al próximo paso. Así que aquí está el nombre de la computadora. Nombre de la computadora. Nombre de la computadora. Nombre del dominio. Le doy próximo. Y esperemos. Porque sí demora un poquito en ir al próximo paso. Porque está haciendo cosas aquí. Como pueden ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar a que vaya al próximo paso. Ya estamos en el próximo paso. Donde podemos seleccionar el idioma. Aquí. Como está haciendo. Copiando. El sistema. Sí demora un poquito. Acá. Mensaje del OBS. Pero sigue grabando. Aquí el idioma. Podemos seleccionar los diferentes idiomas. En el cual deseamos instalar el sistema operativo. Yo voy a decirle. Ahora me fui aquí. Y como que se bloqueó un poquitín. Vamos a esperar. Recuerden que la máquina virtual tiene 512 MB solo de RAM. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar inglés. Pueden seleccionar español también. El idioma. Aquí. Vamos a seleccionar el mismo idioma que tenía. Vamos a decirle que. Esta es la zona horaria. Y le doy próximo. Nombre de usuario. Un usuario estándar. Contraseña. Clave del administrador. O de root. Del usuario root. Si quiero hacer autologin. Ahora le doy próximo. Y ya estamos listos. O casi. La instalación está lista. Muy interesante. Lo que hace este instalador. Mientras usted va configurando. La instalación. Este instalador. Le va ejecutando. Le va ejecutando. Acciones. Le va copiando. El sistema. Le va creando. Toda. El. O sea. Todos los pasos necesarios. Los va ejecutando. Para ir haciéndolo. De forma paralela. Excelente. Muy simple. Este instalador. Pero excelente. Esta filosofía. Así que. Ahora le doy terminar. Y automáticamente. Me debe reiniciar. Pero no. Porque yo creo. Vamos a desmarcar acá. ¿Por qué le digo esto? Ya se me instaló. Porque yo creo que aquí. En la máquina virtual. No seleccionamos. El orden de inicio. Así que yo voy. A apagar. Esta máquina virtual. Voy a modificar. El orden de inicio. Y entonces. La vamos. A arrancar. Nuevamente. Así que. Vamos a decirle. Shutdown. Hay un problemita. Con los iconos. Hay algunos iconos. Que no se muestran. Acá. Si. Demora un poquito. En. Ya. Ahora. Vamos a ir aquí. Vamos a cambiar. El orden de inicio. Bueno. Si. Tenía por hard disk primero. No obstante. Podemos ya decir. Que este ISO. No lo necesitamos. Quitamos de acá. Cambiamos acá. Desmarcamos aquí. Y vamos. A iniciar. Nuestra instalación. Vamos a tener que cambiar. Como pueden ver. Es. La. El menú de Debian. Porque esta distro. Está basada en AntisX. Y AntisX. Está basada. En Debian. Aquí tenemos. El Login Manager. La pantalla de inicio. Como pueden ver. Con F1. Puedo cambiar. De sesión. De Fluxbox. Mínimo. A Fluxbox. A ZZ. Guión. JWM. Minimal. JWM. JWM. ZZ. Flug. ZZ. Flugbox. Minimal. Flugbox. Y Flugbox. Así que. Vamos a poner el usuario. Le damos. Enter. 1, 2, 3. Y ya. Iniciamos. Con. Flugbox. Como administrador. De ventana. Nótese que está ocupando. 56. 61. Vamos a suponer que ocupe 70. Mega de RAM. De 491. 2.5 GB. De 10 GB. Esta información está mal. En Conki. Porque me no. Esta no es Home. Esta es RUB. La partición RUB. De CPU. El 2%. Solo está usando el 2%. Los procesos que están consumiendo. Más recursos aquí. Información. De el usuario. Y del nombre de la computadora. Fecha. Interesante. Esta información. Ahora tenemos que cambiar. Nuevamente. La resolución de pantalla. A la que teníamos. Porque aquello fue con la imagen viva. La imagen viva. Que te permite probar. Dan Small Linux. Sin necesidad. De instalarlo. En el disco duro. Vamos a seleccionar. Esta que está aquí. Le doy OK. Y ahora sí. Cierra roca. Bueno. Pues acá tenemos. La instalación de Dan Small Linux. Una distribución sumamente ligera. Que usa. Floodbox. Joe o Joe. Windows Manager. Como administradores de ventana. Aquí tenemos las características. O mejor dicho. Un resumen del consumo. General de recursos de la computadora. Por lo que podemos ver. Es una computadora. Digamos. Una distro muy eficiente. R-Unit. Sistema de inicialización. R-Unit. Acá tenemos. Floodbox. Un administrador de ventana. Que realmente no he usado mucho. Pero que no es difícil de usar. Un menú. Que nos lleva. A las diferentes opciones que tenemos. Los espacios de trabajo. Por los cuales podemos intercambiar. De un espacio de trabajo a otro. Aquí el sonido. Y aquí. Bueno. No sé. Para qué son estos dos botoncitos. Y la fecha. No obstante. Con clic derecho. También podemos acceder al menú. De aplicaciones. Menú de aplicaciones. Como pueden ver. Tenemos. A varias aplicaciones. Hay algunas aplicaciones. Que. No tienen los iconos correctos. Pero me imagino. Que instalando. Un tema de iconos. Diferente. O quizás buscando. En el foro. De. Tan small. Lino. Podemos resolver. Esta situación. No obstante. Se ve bien. Y lo que sí quería. Mostrar. Es que. Aquí podemos cambiar. La configuración de Floodbox. Aquí podemos cambiar. Los estilos. Como pueden ver. Aquí le puedo cambiar el estilo. Ya tengo otro estilo de Floodbox. Con una letra un poquito más grande. Que se ve. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Accesorios. Administrador de archivos. Editor de texto. Como pueden ver acá. Lanzo. Puedo lanzar. Otras aplicaciones. Accesorios. Tenemos. El administrador de ficheros. Aquí no. No. Esto es para encontrar el fichero. Y bueno. Ya. Usted puede. Puede. Lanzar. Varias aplicaciones. Desde aquí. Puede consultarla. Puede. Este estilo. El. Navegador de internet. Que es una. Mezcla. Es un navegador. De internet. Que está entre. Lo gráfico. Y. Modo. Texto. Es muy rápido. Muy fácil de usar. Como pueden ver. Nos lleva directo. A Artis X. Acá tenemos. Información. También tenemos. Otro navegador. Bien. Tenemos. Otro navegador. Que es. Application. Fanger. File Manager. Lo que quería ver era. Vamos a ver. Acá tenemos. Las aplicaciones. Aplicaciones. Accesorios. Editor. Detecto. Set. Accesorios. Me fui. No. Esto es para. Un. Utilitario. Para realizar. Búsquedas. De ficheros. Aquí tenemos. Podemos. Explorar. Todas las. Opciones. Este es. Otro navegador. Un poquito. Más. Moderno. Lanzar. El administrador. De fichero. Que se llama. Si. 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 O. ZZZ. FM. Como pueden ver. Es una distro. Sumamente ligera. Una distro. Que consume. Muy. Pero muy. Pocos recursos. Y. Que si. Puede. Usar. Si. Puede usar. Por supuesto. En una computadora. Con 512 MB. De RAM. Y un micro. Es suficiente. Con eso. Para poder usar. Esta distro. Acá. Como les dije. Tiene todas las aplicaciones. Que las puede luego. Explorar. Y también. Las configuraciones. Bueno. Esto es. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Si quiere. Antes de terminar. Si quiere. Tener un aspecto. Más parecido. Más parecido. A los modelos tradicionales. A los de stock. Escritorio de modelos tradicionales. Entonces. Inicie sesión. Con. Yo. Windows. Manager. Esto. Es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.